Y también aprovechar lo de Veracruz, ¿se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz? Sí, pues sí, es que estuvo muy difundido. Pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos los bloqueos, que fueron montajes, que no se dieron y el informe que tenemos es que no se asaltó de esa manera masivamente. Efectivamente, estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera, decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y la entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos y esta noticia fue falsa. Y efectivamente sí hubo un incidente en Veracruz relacionado con quemas de vehículos, pero es en otro lugar y en otra circunstancia relacionado con una organización social, por cierto, para una demanda y están bien identificados los que ocasionaron este delito. Muchas noticias falsas en las redes, es que aprovecho esto también para que no nos dejemos manipular por estas noticias en las redes, no sólo es en los medios convencionales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, no, también en las redes, es como lo del robo del avión, ni que viviéramos en el tiempo del narcoestado de Calderón y García Luna.